Rancheritos, dice mi compa Giovanni, más o menos, así Ya se fue Lo que anhelaba yo en mi corazón Mi golondrina se fue y me dejó Sin rumbo vivo, desapareció Voló y voló Sin la esperanza de que volviera Sin la esperanza de volverla a ver Porque se fue sin decirme adiós Ay golondrina Dime que vuelves junto a mi lado Tarde o temprano Ay golondrina Dime que vuelves cuando regrese de nuevo el verano Y así fue Lo que anhelaba yo en mi corazón Y golondrina se fue y me dejó Sin rumbo vivo, desapareció Voló y voló Voló y voló Sin la esperanza de que volviera Sin la esperanza de volverla a ver Porque se fue sin decirme adiós Y así fue sin a ver Ay golondrina Dime que vuelves junto a mi lado Tarde o temprano Ay golondrina Dime que vuelves cuando regrese de nuevo el verano ¡Gracias!